Hola amigos, básicamente este vídeo es para mostrar las mejoras que la fábrica ha decidido hacer al protector facial. Primero es el espesor del material ha pasado de 500 micras a 700 micras, lo que hace que este producto sea mucho más resistente como ustedes podrán ver a continuación. La segunda mejora que se le ha agregado es un borde perimetral, lo que hace este producto que sea más consistente, como ustedes podrán ver cuenta con este borde perimetral, lo cual no contaba el anterior producto. Ok?